¡Bien! ¡Bien! ¡Baja! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Ya vamo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Baja! ¿Y yo no te inviste? ¿Desea donar un peso a la niña? No, acá. Ahí está su vuelta. Gracias. Gracias por venir a Uruguay que es donde todos los días se ahorra. Chao. Muchas gracias, que vaya bien. Oye, Rodrigo, ¿y seguí entrenando? Sí, igual te me he entrenado menos, pero... La pega, tu cachai, no tengo tanto tiempo, pero... Sí, no dejo de hacerlo. Trato de hacerlo lo más que pueda. ¿Y no hay pensado en ser profesional? Con mi hermano igual, casi que vimos harta tele, y hartas peleas, y nos gusta, de verdad. Sí. Sí, sería un sueño ser profesional, pero es difícil mostrar, ¿sabes? Está cagada de pega, no hay tiempo... Pero sí, sería lo que más me gustaría, lejos. No hay tiempo, así... No hay tiempo, den yo. Rodrigo se sabe la pega pero igual después que entrenas Hijo no has pensado en hacer otra cosa, en estudiar, tener una carrera no piensas que eso del boxe es una pura lecera? que lo único que te da es llenar de moretones ¿Cuántas veces he dicho lo mismo? Primero no es boxe, skin boxing yo lo que no me gusta a mi, no voy a dejar de pelear tengo disciplina ahí y ahora es más en serio que nunca ¿Hasta cuándo lo mismo? ¿Cuántas veces he dicho que no voy a dejar de pelear? ¿Y con qué vas a solventar tu gasto? ¿Con qué te vas a pagar tu esta vez? Puedo pelear y hacer lo que lo he hecho durante 3 años ¿Por qué no lo voy a poder hacer ahora? No voy a dejar de hacerlo, entiendas Yo no estoy de acuerdo con eso No importa, yo voy a pelear ¿Me entiendes? Si tú no estudias, no vas a poder vivir acá, te vas a tener que ir de acá Así Es mi última palabra Voy a seguir peleando Esta será una pelea muy emocionante ¿Quién será el ganador? ¿Será el participante Panput? ¿O será el participante Goku? Y ahora comience la pelea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres el mejor! ¿Qué? Está inconsciente ¡Gana el participante Goku! ¡Goku, eres tu cuenta! Así que si fuera que lo mejor Yo pensé, pensé que Pampus era más fuerte y más sano Fue realmente sorprendente Nadie esperaba esto, fue una gran pelea Con un solo golpe, en solo tres segundos Pudo derrotar al participante Pampus ¡Increíble! No, no solo fue un golpe Cuando estaba esquivando sus ataques con su codo derecho Le pegó tres veces consecutivas No, 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 si no Cuéntense Cuéntense ¿Qué pasa? De una vez, aquí la parece Ah, famoso Brooklyn, está bien Va a poder enlocar, está bastante bujo Nada más de esto quiero participar En serio quiero participar No lo digo, tú no estás preparado para ello No se nos dé una oportunidad, una, una Mira, lo que yo te puedo indicar es que tú has trabajado con mucho tesón, mucho esfuerzo Tienes un hombre diseminado Pero vas a tener que pelear con el campeón de acá ¿Entiendes? Sí, maestro ¿Está bien? Sí, gracias 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 ¡Vamos! 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 Tranquilízate Me he llevado una sorpresa contigo, Rodrigo Felicitaciones Son $12,200 ¿Te deseas ganar un peso al niño con cáncer? ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por comprar un ahorro mal! ¡No los días son ahorros! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Disculpe! ¿Cómo está? ¿Y tú? ¿Cómo va eso de la pelea? ¡Pues bien! Igual mi maestro dijo que ahora va allá Así que estoy contento ¡Muchas gracias! Te veo muy bien ¡Así que sigo! ¡Estoy feliz! ¡Qué bueno! ¡Me alegro! Señor Martínez Con usted quería hablar justamente Últimamente hemos estado observando su comportamiento acá en la empresa Y nos hemos dado cuenta que no es el más óptimo ¿Ya? Así que le comento, le explico y le comunico Que acá se viene a trabajar Vamos a conversar Y van a rodar cabezas Si, claro Si, entendido Ok Ya, tranquilo, tranquilo Mira Si le hace va pura molestando Hola, pucha, que dios ¿Te está pura molestando? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cancelo con débito en efectivo? En efectivo ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Uno! No te abs вообще Vamos, cuatro Vamos, cuatro Vamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¡No te allá! No teited Vamos, uno, dos Vamos Vamos Move la cabeza Mueve la cintura Vamos 1.2. Noquea, noquea ahora. Vas a noquear. Vamos. Noquea ahora, noquea ahora. ¡Noquea! Ven acá. Caramba! Venga acá. ¿Y cómo viene el entrenamiento? Bien. Igual trato de entrenar lo más posible. Pero da la pega, me pongo nervioso. Si voy un chesomar al Juan Pablo me tiene chatos estas weas. Esa es la verdad. Mirá, tenés que estar tranquilo. Piensa en esto. Si ganáis el torneo, ya no voy a tener para qué venir a trabajar más, así que piensa más positivo y concéptate en el torneo, nada más. Sí, en realidad es lo que tengo que hacer, pero sí quiero ganar esta hueá para poder irme a la cresta o nada. ¡No sabe! ¡Saludos! ¡En serio! ¡Vamos, medio! ¡Tú mal! ¡Vamos, medio! ¡Vamos! 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 Tú vas a ir allá afuera de la escuela y para eso tienes que sacrificarte, tienes que hacerme caso, borro vivo. No saco nada, que yo cuando entregaste mucho y afuera no vamos a hacer nada. Vamos a tener que sacrificarnos más, vamos a tener que pelear más, te vas a tener que prometerme que vas a entrenar más conmigo con más horas para que pueda hacer campeón. ¡Vamos! 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 Me busquen me a descontar por esto, Lucas, por dos palabras, huevones, ¿no? ¿Quieres disfrutar de la cabeza? Roto que mierda, ¿por qué no salís de acá a la oficina? ¿Quieres, huevón, meter tu cara a la oficina? ¡Sale a la oficina! ¡Sale a la oficina! Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! No puede seguir, no puede seguir ¡Gracias! ¡Gracias!